Verónica Bahr confirma que sí irá a Israel, que va a atender y va a obedecer las órdenes de Daniel Novoa y lo único que espera es ver con qué equipo va a contar para la embajada que tendrá que asumir allá en Israel. Eso lo vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Sí señor, la vicepresidenta Verónica Bahr explica el proceso que deberá seguir antes de partir a Israel. Al parecer tomó la decisión de obedecer al presidente Daniel Novoa después de mandarle una tremenda crítica en sus declaraciones y manifestar y confirmar que realmente hay una separación. Incluso lo acusó de ser un traidor. Le dijo que todo lo que está viviendo, eso es claramente como una traición. Pero bueno, Verónica Bahr nos damos cuenta que es una persona muy frontal, muy frontal, y tal vez eso no le gusta a Daniel Novoa. Por un lado es bueno, por otro lado tal vez esas situaciones que le dice frontalmente lo está diciendo solo de una forma como que para defenderse, pero no está manifestando tal vez por qué fue este distanciamiento, como lo hemos dicho en este video, o por qué fue la ruptura, la fractura que hubo entre la presidencia y la vicepresidencia, porque solo ella está diciendo que ella es la todo bien, la que está haciendo todas las cosas bien, y que Daniel Novoa es el malo aquí, no dice cuál sido. Bueno, trató de dar una insinuación de que tal vez por la alianza que tuvo con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que eso no le gustó, pero que aparte ha tenido ataques sistemáticos, incluso de linterna y así sucesivamente. Pero bueno, explica que para la reestructuración también de la vicepresidencia están esperando la coordinación del Ministerio de Trabajo. Dice, bueno, yo no me voy a ir si no me dan plata. Ya, al parecer ella lo ha tomado esto como lo dijo un periodista, como un castigo que le está dando Daniel Novoa por ser así. Y bueno, hay muchos, realmente, si yo les dijera lo que nos mandan de información, bueno, Whatsapps y cosas así, de las teorías y las cosas que dicen por qué se dividieron este par, o sea, hay un montón de comentarios. Pero bueno, en sí, nos estamos dando cuenta de que no le quedó más a Verónica Abad que aceptar las decisiones presidenciales, y es lo mejor, yo creo, ¿no? Es lo mejor, porque de lo contrario va a ser una controversia. O sea, tenerla ella, me imagino, cerca de Daniel Novoa va a ser muy, muy, digámoslo así, contraproducente para el gobierno. Que va a ser una cosa, mañana va a salir con alguna, de pronto, declaración, como ustedes ya la están viendo, le dicen las cosas claras, a mí no me invitaron al almuerzo, a mí no me, a mí me pasan atacando, no me han invitado para nada, me hacen a un lado, me quieren lejos, o sea, con eso, o sea, primeramente, eso le afecta claramente al gobierno de Daniel Novoa, muestra un gobierno que no es fuerte, no es sólido, y eso es malo para la situación que queremos estar, que quiere Novoa es tratar de sacarlo al país adelante. Eso es un mal paso, mejor dicho, eso empezar de cierta forma con el pie izquierdo, de alguna forma, con su gobierno, pero bueno, no todo puede ser perfecto, como dicen en la viña del señor, siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo, no se puede contentar a todo el mundo. Escuchemos las declaraciones de Verónica Valdes. ...con su apoyo, justamente a los ministerios que en este momento ya están, las cartas dirigidas a través de equipos, para pedir las diferentes información, los diferentes análisis técnicos que nosotros necesitamos para el despliegue hacia el de la ley de Israel. Continuo a esto, me hemos enviado las cartas a nuestros queridos amigos embajadores, a quienes han felicitado al gobierno ecuatoriano por tomar esa postura, para sentarnos inmediatamente a conversar en esta semana con ellos. Saber cómo podemos contar con su apoyo, y sobre todo ver que nuestra voluntad de hacer el mejor papel está sobre la mesa. Luego de ello, pues, con el decreto que el presidente también habló de nuestra institución, estamos esperando justamente hacer esa coordinación con el Ministerio de Trabajo, para poder saber con qué tipo de trabajo vamos a funcionar, y qué es lo que se necesita, obviamente, con la bajada de Israel. Hemos estado inteligenciándonos con todo el tema, y qué es lo que pasa allá, porque necesitamos saber de primera línea con Cancillería y con los viceministros de las diferentes entidades, cómo está el problema. Ellos tienen la información directa para nosotros saber cuáles van a ser las líneas que deben tener y la postura que debemos tener ante la paz, como nos ha comentado el presidente. Entonces, obviamente, de eso tiene que hacerse una reconstrucción, obviamente, para poder lanzarnos a Israel. ¿Cuánto no les sabría decirse? Sería eso mientras haya la rapidez y la prontitud, si tú alguna, de los diferentes ministerios a quienes hemos pedido ayuda y apoyo inmediato, hemos pedido hasta el 30 de noviembre, con toda la gentileza del mundo, que nos haga llegar lo que hemos pedido desde la presidencia para poder efectuar con las herramientas idóneas y cumplir con éxito lo que ha sido el comentario. Bueno, como ustedes la pueden ver, al parecer Verónica Abad ya con esto quedó así como que me conformo, ¿qué más me quedo? Ya me metí a esto, me la tengo que aguantar. Así lo está viendo, porque no es como que le gusta, porque en otras declaraciones se ha dicho, me quiere lejos, no me quiere cerca. Porque si desde un inicio hubiera manifestado lo que dice aquí, al final vamos a tomar esta misión que nos ha encomendado el presidente, lo hubiera dicho así en un comunicado, todo hubiera sido como que, bueno, está de acuerdo, la cosa está muy bien, pero no, tuvo que ser una rueda de prensa para sacar todos los trapos sucios al sol, decir, no me cae bien, no me invitan, me están descolando, me hacen violencia política, bla, 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 pero igual, sí me voy a telavis, no se preocupen. O sea, ¿eso es un daño o no al gobierno? Muchas veces dicen, no, pero es que tiene derecho a decir todo lo que está pasando. Señores, en la política jamás van a haber así como que en un 100% acuerdos, o sea, se puede decir fuertes, porque siempre uno va a querer jalar más acá, otro no le va a gustar, otro sí le va a gustar, con mala cara lo van a hacer, pero ahí está en la situación de tratar, como él mismo dice, llevar el plan político lo más sanamente posible. O sea, toma la decisión de irse a Israel, pero le deja, le deja embarrando y echando en cara, y en cierta forma dándole una mala imagen a Daniel Novoa. Eso como que no cuadra mucho, no cuadra mucho. Simplemente, bueno, yo creo que aquí hemos tenido diferencias con el presidente Daniel Novoa. No me han visto en algunas de las, en algunas de las, en algunas de las, de las, bueno, de todos los actos que ha habido del gobierno, porque así lo ha dispuesto el gobierno, y listo, se acabó. Pero si se ponen en el plano, no es que no me invitan, no me llaman, me quieren lejos, es traición, es violencia política. O sea, ella trata de mostrarse como que es la víctima, pero no se da cuenta que le está afectando, en general, a todo el gobierno de Daniel Novoa, y a su imagen. Nosotros lo vemos así, claro, no es que tampoco, o sea, no tiene derecho, no tiene derecho a decir lo que, lo que ella quiera, pero tiene que entender que está en un entorno político, y que tiene que apoyar a Daniel Novoa, o en todo el, digámoslo así, en todo lo que él le está pidiendo. Ahora, si no le gusta, simplemente va a hacer un lado y se acabó, o sea, venga otra persona. Es difícil, realmente, es muy difícil y controversial estas situaciones, en cuestiones políticas, porque, como les digo, o sea, nunca va a haber un acuerdo, siempre uno va, no le va a aparecer una cosa, al otro sí, a otro no, a otro va a querer más, otro va a decir, no, está mucho, y así sucesivamente, eso es una situación de no parar. Por si bien dice, la vida de hablar de política y religión es para terminar peleando muchas veces. Bueno amigos, ese es el dato que tenemos para ustedes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario, y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias. 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 Gracias.